Señores, se nos está yendo el campeonato, fecha número 17, resumen de goles, sí, mundo pelota, bienvenido, Sebastián Penco les da la bienvenida Para el día sábado, en un viernes de selección, poner el 2 a 0, los dos goles para el Santo San Juanino en Córdoba Y los sueños de quedarse en primera, sí, en impactos para el equipo del Cheyforetelo Jorge Ortiz, el 1 a 0, tercena ante Quilmes, empezaban ganando los locales en el viaducto, pero la sorpresa la daría el cervecero que sueña con primera, está casi confirmada Su estadía en primera de la próxima temporada porque Martín Cauterucho lo empataba, mejor que en el final Damián Leyes con dos jugadores de más Quilmes lo iba a ganar 2 a 1 en el viaducto, Quilmes sigue fuera de todo Después del partido suspendido en Troll Boys, niveles Sebastián Rusculleda Ponía el 1 a 0, de Tigre, en Mendoza, en Tago de Cruz El domingo tempranito, el pito Iturbe, el 1 a 0 para River Anti-independiente, en el monumental Manu Lanzini, otra buena jugada de Iturbe La buena definición de Manolo, ganó River Y sigue prendido al campeonato, el Rolf y Montenegro con ese lindo remate le daba ilusiones al rojo Que está complicadísimo con el descenso, ganó River 2 a 1 En Santa Fe empezaba ganando Rafaela Pabota de Diego Vera Empuja con ese cabezazo Fede González Primero el gol de Gigliotti Ahora sí, Fede González Para Atlético Rafaela El 2 a 1 Pero otra vez ya goleador del campeonato Y de penal Pondría el partido 2 a 2 Resultado final El décimo gol de Gigliotti El goleador del campeonato Junto es Coco Guillermo Burdizo en contra empezaba a darle Otra derrota más a boca Lo liquidaba el chino Saja de penal Ganó Racing 2 a 0 Se metió a la sudamericana En el partido de la tragedia Con un fallecido Ganó Estudiantes Iba ganando Estudiantes al término del primer tiempo Con estos goles Primero El Chavo de Sábato Y después con esta linda palomita Dubán Zapata Lamentamos La pérdida de la De la vida del hombre De Lanús La fecha continuó Y Newgels De un carnaval El primero Maxi Rodríguez El 1 a 0 Habría tiempo para el segundo gol Autor Nacho Coco Lo firma El tercero Para el gringo Heinze Primer gol En primera división Argentina para El exjugador del Manchester PSG Marsella Roma Entre otros El cuarto La fiera Rodríguez Carnaval De los leprosos Que siguen siendo los líderes Del torneo Por tres diferencias Gol de Ruti El quinto Para La lepra Que aniquiló a Unión En el último partido En el último partido de la fecha El 1 a 0 De Argentinos Juniors A cargo del pibe Lucas Rodríguez A cargo del pibe Lucas Rodríguez Lo empataría el ciclón Con este tanto de Angelito Correa Fue 1 a 1 Argentinos Sigue con chances Todavía De quedarse en primera Se mantiene 6 puntos Independiente Con 6 en juego Ahora su lucha será Contra San Martín De San Juan Vemos como quedó la tabla Por ahora señores Newells 35 puntos El único líder del torneo Con 6 Puntos en juego Lleva 3 Al Riverder Ramón Que tiene 32 Lanús Con un partido menos Y perdiendo 2 a 0 En el Un tiempo Vaya a saber Cuando se va a jugar El complemento Del duelo Con estudiantes Llega con 29 puntos Con un partido menos San Lorenzo 28 Godoy Cruz Y Quilmes 27 Arsenal 26 San Martín De San Juan Miren donde está 23 puntos Al igual que Racing Y que Rafaela Belgrano Independiente 21 puntos Tigre 20 All Boys Solamente 25 minutos De partido Con Vélez Suspendido por Los incidentes En la parcialidad Visitante Nena Amalfitani 19 puntos Con uno menos Colón También 19 Estudiantes Relacionado Con el partido Con Lanús 16 Ganando 2 a 0 Unión a tiempo Unión 16 puntos Vélez También que le queda Jugar lo que resta Con el Boys 15 El alcoholero Sigue siendo Boca 14 puntos Argentinos Le descontó 12 puntos Para El bicho De la paternal Vemos la tabla De descenso Subió 0,986 Ya está descendido Independiente Al borde Al borde Del abismo 1,143 San Martín De San Juan 1,189 Hasta ahí Los que descienden Argentino Junior 1,196 Dijimos A 6 De independiente Y en la lucha Con San Martín De San Juan Que de ganar El equipo San Juanino Obliga A sacar Bastantes Y no Por no decir Los 6 puntos Que restan A los de la paternal Atético Rafaela 1,257 Quilmes Casi salvado 1,278 Después San Lorenzo 1,235 Quilmes y Rafaela Se aseguran La permanencia Con un punto Argentinos Juniors Con un punto Se asegura Su victoria Por sobre Independiente Ya sea Inalcanzable Para el equipo De Brindisi Se jugaron Mano a mano Con San Martín De San Juan Quedan Dos fechas Para el final Pero nosotros Nos quedamos Con esto Con el gol De la fecha Con el gol Para nosotros De Manolo Lanzini Después de este Buen desborde Del pito y turbe No lo dudamos No hubo Muchos lindos El del Marciano Ortiz Con L de afuera Por ahí Pero nosotros Nos quedamos Con esta buena jugada Y esta gran definición Del día De River Que tiene la ilusión Del equipo De Ramón De seguir peleando Que se caiga Newell Hizo lo suyo Le ganó Independiente Con este lindo Gol de Manolo Y de esta manera Cerramos el resumen De esta fecha Si viene Dos fechas Para el recuerdo Para pelear Arriba Para pelear Abajo No se lo pierdan Quédense Con nosotros Si viene Una definición De campeonato Impresionante Les agradecemos Por la compañía Síganos En nuestras redes sociales Como siempre Muchas gracias Por estar con nosotros Y quédense Que se viene lo mejor En el torneo final Muchas gracias Por todo Y chau Hasta luego